¡Aloja chiquitos! Aquí es el servidor Carlos Villarán, más conocido en las redes sociales como Tiki Boy. El día de hoy, señores, vamos a romper el mito de hacer los cocteles Tiki solo en Tiki Mom. ¿Por qué pasa esto? Porque la mayoría de personas piensan... Oh, bueno, yo también cuando empecé a la coctelería Tiki pensaba que todos los cocteles Tiki se tenían que hacer en los Tiki Mom. Pero no, en los años 30, con el señor y padre de la coctelería Tom Biscomber, él comienza a hacer los cocteles Tiki en estos vasos bonitos, transparentes, se miraban hermosos. Entonces, en los años 40, con el visionario de la coctelería Tiki, que es Trader Vic, otro padre de la coctelería Tiki, ya nacen los Tiki Mom y los que tenemos hasta el momento son de cerámica, pero un buen coctel Tiki también se puede hacer en un vaso transparente. Se mira lindo, se mira hermoso y se mira genial. Entonces, ahí para romper el mito de los Tiki Mom, ya puedes hacer coctelería en tu bar, donde quieras, con estos vasitos. Hasta la próxima, rompimos el mito. ¡Majalo! ¡Bye!